A Eva, si los pudiera guardar ella un tiempo más en su casa, si no sabes. A los... Si lo llamamos, irá y vendrá, ¿o no? Bien. ¿Lo llamáis Madrid? ¡Taco, ven, taco! Venga, eso es. Hazle alguna cosita, súbetelo algo a ver. ¡Aquí ya, ya vale! ¡Aquí ya, ya vale!